El que se la sepa por casualidad me hace favor y la canta conmigo, ¿esto qué dice? ¡Duro! Ay, me han contado que te han visto por ahí Caminando por las calles y han llorado Que tu risa está perdida, que te sangra en las heridas Que preguntas por mi vida y nadie te quiere contar Si pudiera enamorarme yo lo haría Pero no puedo olvidar que ella tomó Que me vio curar un día que su vida cuidaría Que sola nunca estaría y nunca le voy a apoyar Y es que ella tiene todo, todo, todo Lo que a mí me hace falta porque ella es de locura Ella es una aventura, ella me lleva al cielo Solo como un te quiero, como un niño pequeño Me miente y yo le creo y tanto tiempo Esperando una llamada, una sonrisa Y aún conservo su perfume en mi camisa Es la prueba del amor que yo le tengo Que han pasado tantas cosas en su vida y en mi vida Y ahora quiero dormir por siempre a su lado Para que siempre me brinde una sonrisa Ella tiene todo, 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 lo que a mí me hace falta Porque ella es de locura, ella es una aventura Ella me lleva al cielo, solo como un te quiero Como un niño pequeño Me miente y yo le creo y ella tiene todo, todo Lo que a mí me hace falta porque ella es de locura Ella es de locura, ella es de locura Ella me lleva al cielo, solo como un te quiero Como un niño pequeño Me miente y yo le creo Tantas cosas en mi vida y en mi vida Y ahora quiero dormir por siempre a su lado Para que siempre me brinde una sonrisa Y esta, ¿será que la conoces? Una que dice que... ¿A dónde estabas, cariñito mío? ¿Por qué razón nunca nos encontramos? ¿A dónde estabas que yo andaba herido? Buscando una mano para ser curado Yo no pensé que iba a ser tan lindo Darte un besito, tenerte en mi brazo Ahora sé que todos mis motivos Son de quedarme por siempre a tu lado Y lo que más me gusta es que sé dónde viene Y lo que más me gusta es que te conocía Me alegro que yo duré un tiempo sin verte Porque el día que te vi sentir que ya eras mía Gracias a Dios por haber cambiado mi suerte Gracias a ti, mi amor, por llenarme la vida Si estamos lejos, nunca dejes de quererme Recuerda siempre que eres dueño de mi vida Oye, mi amor Si estamos lejos, nunca dejes de quererme Recuerda siempre que eres dueño de mi vida Y es que esto es que me pongo un letrero Que diga encontré lo que quería Y es que esto es que me pongo un letrero Que diga encontré lo que quería Ella es mi vida, ella es mi amor Mi corazón, mi corazón Ella es mi vida, ella es mi amor Mi corazón, mi corazón Y ella es mi vida, ella es mi amor Mi corazón, mi corazón